Saludos queridos amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Feliz viernes para todos y feliz inicio de fin de semana. Yo como siempre trabajando para ustedes, para llevarles este video con una pequeñisima predicción y lectura de cartas para una persona que en este momento me han pedido que le haga una lectura de cartas. Es una joven que está iniciándose en la música de banda, hija de una cantante muy famosa que falleció hace poco. Bueno ya para que le hago el cuento verdad, estoy hablando de Chiquis Rivera. Me escribieron diciéndome que querían saber que va a pasar con Lorenzo Méndez, el que se supone que es en este momento su novio. Es un integrante de la banda, ¿cómo se llama? La original banda El Limón, así es como se pronuncia. Y entonces quieren saber, la gente tiene curiosidad que qué va a pasar, que si se van a casar, que si van a tener una relación duradera. Todo ese tipo de rollos que la gente, no sé por qué, pero les gusta enterarse. Y bueno, voy a aprovechar para leerles las cartas a estas dos personas y a ver qué es lo que encontramos por ahí, ¿verdad? Porque ya hay algunas predicciones por ahí que han hecho algunos psíquicos y no sé, a lo mejor coincidimos. Y si no, pues ya veremos qué sale aquí en las cartas. Así que voy a comenzar, primero dándoles las gracias a todos, mandándoles un gran abrazo y muchas bendiciones y saludos. Espero que les guste esta lectura de cartas. Voy a comenzar. A ver qué encontramos en esta supuesta relación que están llevando estas dos personas que están en el mundo de la música. Él, pues, es integrante de la original banda El Limón. Y ella canta, pero no sabemos de qué es original, ¿verdad? A lo mejor se va a integrar con este grupo, con la banda. A ver, a ver. Bueno, aquí lo que me dice. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? ¿Hay romance, hay boda o qué? Más bien yo digo, ¿o qué? Porque lo que me están diciendo las cartas en este momentito es que el romance... Es probable que, pues sí, sí tienen una... No exactamente romance, romance, romance. Porque ella está en este momento experimentando con él. Es una mujer que tiene mucha... Mucha potencia sexual y como... Si ustedes se acuerdan del exnovio de ella, este señor Ángel del Villar, que también la llevaba por la calle de la amargura, ¿verdad? A ella, esa relación terminó. Pues se quedó ella así, sin nada, sin novio. Y como es una mujer muy sexual, porque su cuerpo lo dice, es muy... Pues sí, tiene... Es una persona que se ve que es bien sensual. ¿Me entienden lo que quiero decir, verdad? Entonces, este otro muchacho, Lorenzo Méndez, pues está en la edad también que, pues es muy activo en ese campo, ¿verdad? Entonces se juntaron y coincidieron y se gustan en ese sentido. Pero aquí me está diciendo las cartas una cosa muy importante. Es que el romance de parte de ella hacia él no es del todo auténtico. Aunque él también anda experimentando con ella para ver qué se siente, pues, tener una relación con una ribera. Porque ya saben ustedes cómo se las gasta esta familia, ¿verdad? Que nomás andan de escándalo en escándalo y tienen, hacen tantas cosas, mucha controversia. Pero en realidad, en esta relación no hay amor. No hay esa chispa que ella tenía con el otro señor con el que terminó la relación. Porque aún en este momento, ella todavía sigue enamorada de este hombre. No sé por qué, ¿verdad? Porque ese señor, pues, no es muy atractivo que digamos el tal este ángel del villar. Es un poquito feo y, pues, se ve que es un hombre muy fuerte, muy dominante, muy controlador. Pero a ella le gusta ese tipo de relaciones. A ella le gusta que la dominen, que la controlen. Y este otro muchacho con el que está saliendo, pues, él es un poco más suave. Su carácter es más suave, más llevadero, más tranquilo. Lo único que tienen en común es que son muy compatibles sexualmente. Y de eso se trata esta relación. Ella es una mujer que no puede estar sin pareja. Le gusta tener siempre a alguien para divertirse, para pasársela bien un rato, para salir de la rutina. Pero a eso, a que se vayan a casar, hay una distancia muy grande. Y a eso le agregamos también, que en la vida de ella, en su carta que sale aquí, a los pies de ella, hay algo que no, que dice aquí que no la va a dejar ser feliz en el amor. Que no va a encontrar, no va a encontrar el hombre que ella quisiera para que la apoyara, que estuviera con ella. Porque es, es como una especie de karma que ella carga. Lo que me está diciendo aquí, es que ella tiene un karma que le quedó aquí, si me sale ya la pregunta. Es un karma que le quedó, de la mala relación que tuvo con su madre antes de morir. Hay algo bien importante en estas cartas, lo que me está diciendo. Si yo fuera la Chiqui Rivera, iba con un santero, o con quien ella más le tenga fe, a hacerse un despojo. Un despojo de una maldición que pesa sobre ella. A ella su madre la maldijo, porque tenía, en el momento en que ella lanzó una maldición para su propia hija, estaba ella muy enojada, y se había tomado unos cuantos tequilas. Y estaba muy dolida, muy sentida, muy enojada con su hija, y la maldijo. Y le dijo, nunca vas a ser feliz en el amor, eso dalo por escrito, le dijo. Te lo juro que no vas a tener la felicidad, porque no te la mereces. Eres una mujer que me ha hecho mucho daño, que soy tu madre, y le has hecho daño al ser más sagrado de tu vida, que es tu madre. Y entonces ella la maldijo. Y entonces pesa sobre ella esa maldición. Es por eso que hay mucha inestabilidad emocional en esta muchachita Chiqui Rivera. Porque ella recuerda las palabras de su madre, y se lo tomó muy en serio. Entonces, desde que pasó eso, que le lanzó esa, como una predicción maldiciéndola, ¿verdad? A ella se le han grabado esas palabras, y por eso es que ella tiene miedo de involucrarse abiertamente con alguien. Porque piensa que va a fracasar, que no va a tener esa libertad y esa felicidad que tanto anhela. Porque lo que pasó con este hombre, Ángel del Villar, fue una relación muy torturosa para ella. Era una tortura para ella, tanto emocional como verbal, porque él la maltrataba verbalmente. Es un hombre muy grosero, abusivo. Y también de parte de su madre, recibía mucho acoso, porque a su madre no le gustaba esta relación. Este hombre, ella nunca lo aceptó para su hija, porque era un hombre que no le convenía. Es un hombre ya mayor, tenía ya una vida pasada muy larga, con hijos, con exmujeres. Y decía, como mi hija, que es tan joven, va a estar con alguien así como ese tipo, ¿no? Y eso lo llevó a muchas peleas entre su madre y ella. Por eso es que el día que Jenny le dijo que la maldecía, es porque estaba tan ardida, tan dolida. Porque Jenny también tuvo muchos problemas de malas informaciones que le dieron respecto a su relación con este Esteban Loaiza. Le hicieron creer a Jenny que entre Esteban y la chiquis hubo un romance, cosa que ahí, eso no es verdad. Aquí no veo ningún romance con este señor, con el viudo de Jenny. Más sin embargo, le hicieron creer a Jenny que sí, ella se lo creyó en ese momento, pero después no tuvo tiempo de aclararlo, porque ya sabemos todo lo que pasó. Jenny tuvo un accidente y falleció. Entonces chiquis se quedó así, en el limbo, no supo qué rumbo tomar. Y a la final terminó con esa relación que llevaba con ese hombre, porque ella piensa que haciendo eso va a quedar bien ante los ojos de su madre. Porque ella cree que su madre la está mirando, que la está observando. Cosa que me parece bien que lo piense de esa manera, ¿verdad? Pero en realidad, chiquis, esa maldición que tu madre te lanzó no fue totalmente sincera. Ella después se arrepintió y quiso hacer las pases contigo, solo que la muerte no se lo permitió. No tuvo el tiempo para hacerlo. Pero desde allá donde está ella en este momento te ha perdonado todos los malos entendidos que hubo entre tú y ella. Ahora, sin embargo, lo vamos a enfocar en la relación actual. Lo que me dice aquí es que este hombre al que tú le has hecho creer a muchas personas que estás enamorada, no estás enamorada. Solamente tienes una atracción sexual y de los dos, es de los dos. Y es lo único que están haciendo, teniendo una vida sexual juntos, pero nada más, sin compromiso, sin... A ver qué pasa, dicen ellos. Pero en este caso, yo no veo ninguna boda futura con él y esta muchacha chiquis. Más bien veo que las cosas se van a ir enfriando, de tal manera hasta que llegue el día que ya nadie los va a mencionar, porque cada quien va a tomar un rumbo diferente. Ahora bien, lo que sí veo es tu carrera, que es posible que llegue a subir un poco, pero tienes que trabajar mucho para mantenerte así, en la cima, como lo hacía tu madre, ¿verdad? En este momento tu carrera no está tan bonita, porque has tenido tus altibajos. Por tus cambios emocionales que tienes, a veces no haces las cosas como debes hacerlas. No te dejas dirigir por los que tienen experiencia. En este caso, deberías de acercarte más a tu familia, de parte de tu mamá, para que te dirijan y te orienten cómo debes continuar en la carrera de artista que quieres llevar. No sé si vas a ser cantante o actriz. Lo que sea que tomes, la decisión que tomes va a ser la correcta, siempre y cuando te dejes asesorar por las personas correctas. Pero si vas a empezar a irte por el lado equivocado, pues vas a fracasar. Y aunque andes con este muchacho Méndez, que pues hoy la banda de limones es muy famosa, esa fama no te corresponde. Así que no pienses que por andar involucrándote con él, andarte acostando con él, vas a agarrar poquita fama de parte de él, pues no. Porque una cosa es Chiqui Rivera y otra cosa es banda de limón. Tú tienes tu estilo para cantar, ellos ya son famosos, tú todavía no. Estás ahí empezando a dar tus pasitos, pero bueno, si haces las cosas correctas vas a salir adelante. Si no, pues ya te veremos, ¿verdad? En el fracaso. Por el momento diviértete, pásatela bien con este chico, que pues se llevan bien en lo que deben de llevarse, divertirse, salir juntos. Convivir, pero aquí en esta relación el amor es el que menos hay. No hay amor. De ninguna de las dos partes. Hay nada más calentura de cama. Eso es todo. Son atractivos de ambas partes, se sienten atraídos. Y es lo que están haciendo, experimentando a ver qué pasa. Así que queridos amigos, estas son las predicciones y lectura de cartas para Chiqui Rivera. No esperen boda, no esperen que esto vaya a terminar en una gran boda famosa, porque no lo habrá. Más bien van a ver escandalillos ahí de cama. Ahora, al que sí miro tratando de conquistar a Chiquis es Alex, al tal ángel del villar este. ¿Por qué la quiere reconquistar? Por orgullo de macho. Porque no se siente a gusto de que ella sea la que lo haya mandado al diablo. Así que ahí como que va a intentar una reconciliación con ella. Pero mucho ojo Chiquis, que ese hombre no te conviene, ya sabes cómo se las gasta. Y tú mereces algo que te, un hombre que te valore, que te quiere, que te aprecie, que te dé tu lugar de dama. De una mujer, pues una mujer guapa como eres, ¿verdad? No que te pisoteen, ni que te hagan sentir menos, o que este hombre te quiera manipular, y que te quiera dominar, porque este hombre del villar es un hombre muy dominante. Y te ha costado mucho salirte de las garras de ese, de ese tipo. Así que no vuelvas a caer en ese error. Aunque se te acerque de muy bonita manera, mándalo a freír espárragos, porque eso no sirve. Como siempre, queridos amigos, les doy las gracias por la sintonía que hacen a mi canal, por sus vistas y sus likes. Espero que esta lectura les haya gustado, y como siempre, los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias!